Hola, ¿qué tal? Empezamos con la clase. La escuela Báshbásica, que también se llama de la gran exposición, ¿esa ya la tienen más o menos claro? ¿Sí? ¿De qué trata más o menos? ¿Qué dice? Yo no tengo micrófono porque no está. Algo que se acuerda, Jorge. Que todos los temas están vacíos. El micrófono. Bueno, la escuela Báshbásica dice que todos los fenómenos están vacíos inherentemente. No, esa es la más, esa es la más... Yo sé que... Estamos en la básica. Que era lo principal. ¿Está vacío de existencia inherente? No. Eso es la de la madiamica prasanguica. Exacto. Eso, bien. Algo que te acuerde. No, que están vacíos de existir los fenómenos. Bueno, o no. Sí, para que sea escuela budista, tiene que negar una existencia. Te dicen, no existe algo. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que no existe? Persona. Ah, es verdad. Hablan de persona, pero no hablan de fenómeno. Por ejemplo, esta escuela, no, nada de fenómenos. Ellos solo están hablando de ausencia de entidad de persona. Solo hablan de la ausencia de entidad de la persona. Muy bien. No hablan de los fenómenos. Para esta escuela. Porque eso es solo, esta escuela solo, además, dice que no existe como algo unitario. ¿Qué significa lo de unitario? Persona no es, no existe de manera unitaria. No es única. Es unidad por partículas. Sí. Exacto. Que tiene partes. Al tener partes no es una sola cosa. No es una unidad. Vale. Luego, ¿cuál era la otra? Independiente. ¿Por qué dicen que no existe independiente? Porque depende de la comida, el aire, la ropa. Es dependiente. Depende de muchas cosas. Persona es dependiente. Bueno, causas y condiciones. Y el último, ¿cuál era? Es permanente. ¿Y por qué tienen que decir persona no es permanente? La persona no es permanente. Porque está cambiando. Claro. Pero es muy interesante porque si uno no se lo plantea, siempre tiene la idea de que somos permanentes. Nos vamos con la idea de que no cambiamos. Cuando en realidad, si lo pensamos un poco, sí cambiamos. Entonces, estas tres negaciones no es unitaria, no es permanente, no es independiente. Son lo más básico que niega. Ya con que esas tres las niegue, ya es una escuela filosófica budista. Y por supuesto que crean el Buda Dharma y Sanga. Pero esa es la base. Ahora, eso es como lo más obvio. Lo más obvio. Que no es una sola cosa. Que no es permanente y que no es independiente. Pero aquí todavía se mete en una cosita más. ¿Qué era? Lo de la persona. No existe... Y autosustancial y autosuficiencia. ¿Y qué se entiende? Porque eso sale muchísimo. Todo el rato va a volver a salir. ¿Qué entiendes, Dani, con eso? Esto es más complicadete. Porque lo demás sí se entiende, pero esta... Estamos aprendiendo a ir así. Bueno, pues creo que se refiere a cómo se percibe la persona en referencia a la ausencia de identidad. En cuanto dice que no existe forma sustancial porque existen muchos componentes de persona, entre ellos los agregados, ni autosuficiente. Bueno, pues un poco más lo mismo, ¿no? Es redundante, que no depende de sí misma. Sí, exacto. Es como que... Es como una sustancia, como una sustancia que exista por sí misma. Yo creo que esa es la idea. Que por sí misma está existiendo. Entonces, es decir, pero no llegamos todavía a la que no existe inherentemente porque es esto todavía más profundo. Porque hay personas que en alguna ocasión le ha preguntado a Gisela, ¿por qué lo de la vacuidad simplemente no decimos... Está vacío de ser independiente. ¿Para qué tener que decir todo lo demás? Y él decía, es que lo de independiente es algo como muy obvio, muy básico en cierta manera. Pero cuando ya te metes en la prasanguica, que es... Ya no estamos... Estamos hablando de algo todavía tan, tan, tan sutil que lo único que existe... No estás negando el objeto, sino lo único que existe es el nombre, mero nombre. Pero hasta el mero nombre tampoco existe por sí mismo. Pero es muy sutil. Pero para llegar hasta ahí, primero tienes que ir de lo más burdo. Y tienes que empezar, bueno, pues, inherente no existe. Digo, perdón, independiente no existe. ¿Qué más? Unitaria tampoco. Permanente tampoco. Pero hay que llevarnos a otro nivel más. En lo que dice, la persona está vacía de ser como una sustancia autosuficiente. Y eso no... Ya dan un pasito más. No existe así, persona. Eso es muy importante de la básica. ¿Qué más recordáis de la básica? Más o menos, para pasar a la saudántrica. No reconocía el autoconocedor. Eso es... Así es verdad. ¿Y sabes por qué no lo reconocen? Porque ni se lo plantean. Es la más básica. Entonces, ellos van empezando desde lo más sencillito. Y entonces, bueno, pues, hay conocedores directos. Sí, no hay ningún problema. Hay... ¿Qué más? ¿Qué eran? De los directos están los directos por los sentidos. Los directos mental. Y el directo autoconocedor no lo aceptan. ¿Pero cuál sí viene después? ¿Sí está claro lo de los conocedores? El yogico. El yogico, muy bien. ¿Y qué cosa tiene el yogico de especial? Porque si me dices conocedor directo, quiere decir algo que percibes directamente, que no tienes que pensarlo mal. Ya lo percibí, tal cual. Pero... Y sensorial se entiende con los sentidos. Mental se entiende. Bueno, se entiende un poquito. Es un proceso un poco más complejo. Antes de pasar a concepto, cuando tú tienes una percepción directa de la visual, luego va a pasar a un recuerdo. Y antes de ser un recuerdo, ese minúsculo de segundo que pasa de ser algo sensorial a ser algo conceptual, es lo que es la conciencia mental. Es un perceptor directo mental. Ese puentecito. ¿Y cuál es el yogico? Yo creo que es fácil el yogico. Más o menos. El perceptor sensorial directo lo tenemos. El perceptor mental directo, pues también. No somos conscientes de ello, pero está ahí. ¿Y el yogico lo tenemos? No. Porque siempre hace falta algo. Para que tú conozcas algo, es porque hay una condición potenciadora. Una condición potenciada o no común. En el caso de los sentidos, es pues la vista, el oído, el olfato. No, pero el yogico no... Va y va. Entonces, cuando es mental, pues el momento previo de conciencia. Es como la condición que potencia a que se dé ese perceptor directo mental. ¿Vale? Es como la condición que potencia. Potencia. Así como los sentidos. Para que tengas una percepción directa, visual, ¿cuál es su condición potenciadora? La vista. Es como la condición que te dice, bueno, aquí tienes la condición perfecta para percibirlo. ¿Cuál es la condición potenciadora, no común, de un perceptor directo yogico? La vacuidad, sí. Ah, tiene una... Pero aquí nos lo explican un poquito más. Pero la idea es esa. Ellos tienen una percepción de lo que, según esta escuela filosófica, es la vacuidad, que puede ser desde el aspecto más sutil de la impermanencia. O bueno, digamos, que la persona no existe como una sustancia autosuficiente. Esa es la condición potenciadora que permite tener una percepción directa. ¿Sí se queda claro? Por eso es yogico. Porque es así, bueno, yo por lo menos no la tengo. Vale. ¿Qué más recordar? Es una escuela hinayana. Sí, ¿por qué se llama hinayana? Creo que solo pretende llegar al nirvana. Solo... Creo porque solo, digamos, lo hacen para alcanzar ellos uno mismo la liberación. No piensan en el resto de los seres. Entonces, el fin es el nirvana. Digamos, que es eliminar todos los engaños y la vacuidad, pero solo para uno mismo. Es lo que yo entiendo. Pero ellos también hablan de Budas, ¿no? Los bodhisattvas, habiendo acumulado méritos, alcanzan el estado de un Buda. ¿Hinayana qué significa? Que se quiere librar de los engaños. No, ahí está el problema. ¿Hinayana qué significa? La palabra en castellano... Inferior. Inferior. ¿Qué quiere decir? Que de las escuelas filosóficas es de las inferiores. La más realista. Sí, más realistas y su propuesta filosófica es un poco inferior. De hecho, está aceptando una existencia del objeto, como dice aquí. Afirman que hay objetos externos que existen verdaderamente. Entonces, es como dice Dionisio, es realista. Por eso es de las inferiores y por eso se le llama Hinayana. Inferior que acepta que los fenómenos existen verdaderamente y no acepta autoconocedores. Muy bien. ¿Alguna otra cosita antes de pasar a la saudántrica? Dijo José lo del famoso símil ese de la tela que se deshilacha, que un objeto existe hasta que se deshilacha. O sea, la percepción. Ah, cuando habla de la vacuidad, cuando habla de de la ausencia de identidad. Vale. la ausencia de identidad sutil se siente en válida. La verdad convencional, ¿no? Sí. La verdad convencional, ¿no? El cristal y el vaso que se rompía. ¿Y cómo era? A ver. Que la mente cesa cuando el objeto se desaparece. Claro. Incluso el ejemplo del vaso de cristal que es un vaso pero cuando se cae el sol y se rompe, la mente cesa y ya no percibe el objeto. Y la tela que se deshilacha. La tela es tela como objeto pero si se deshilacha ya no hay tela. ¿Y eso qué sería? ¿Verdad convencional o última? La convencional. ¿Y la verdad última? No, no, ahí no quedamos, ¿no? La verdad es cuando percibes las partículas ya indivisibles. Percibes el, no sé si el rato o el... Sí, ya no es simplemente que se nos las... Como dice, que si se... Fenómeno tal que si se rompe o se separa mentalmente en sus partes individuales, la mente que lo percibe no cesa. En los dos casos te hablan de cosas que se han... No solo físicamente que se rompe, sino que incluso tú mentalmente lo tratas de separar, de separar en sus partículas más pequeñitas. Si esa mente que... que... que percibe... ¿Cómo dice aquí? Es... Dice... La mente que percibe cesa, entonces estamos hablando de una verdad convencional. Pero si no cesa, entonces es verdad última. Porque para esta escuela ellos hablan, pongamos, átomos, aceptan los átomos. Y la cuestión es que para ellos son partículas indivisibles. Y esa es la verdad última. Y esa es la verdad última. Esa mente que los percibe que no cesa, viendo su parte más minúscula, esa es la verdad última. Pero la verdad convencional es aquella que si se rompe, si se deshacen sus partes más pequeñas y la mente que lo percibe cesa, pues entonces esa es convencional. Pero la mente no es sustancial, ¿no es cierto? O sea, porque decíamos que la persona no existe de forma sustancial ni autosuficiente. Cuando dice que no es sustancia, o sea, no... No es una sustancia autosuficiente. Sí, sí, eso no es. Claro, el resumen por eso realista es que todo existe, la mente y los fenómenos. Lo que pasa es que hay una gran distancia entre lo que es los fenómenos y la mente. Sí, 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 sí. Bueno, pues entonces pasamos entonces a lo que dice Bueno, pues ya está. Pasamos entonces a la sautántrica. La sautántrica es igual a aquellos que son defensores de esta escuela, son personas que pues defienden principios filosóficos inferiores, por eso se le llaman principios filosóficos de vehículo inferior y que a diferencia de la basbásica ellos sí aceptan los autoconocedores y al igual que la basbásica aceptan la existencia de los objetos externos. La única diferencia en cuanto a la definición de alguien que sostiene una filosofía de sautántrica o de basbásica es que la basbásica no acepta autoconocedores y la sautántrica sí. Esa es la principal. ¿Y por qué la basbásica no no acepta los autoconocedores? Porque otra escuela que no acepta a los autoconocedores ¿cuál es? La plazanguica Miami. Esa la plazanguica Miami. Y entonces pues los basbásica muy básicos pero muy listos porque no no aceptan los autoconocedores pero la verdad es que no es tanto por listo sino porque ya no les llegó a plantearse eso. No lo llegaron a plantear. Entonces por eso no lo aceptan. ¿No estás explicando el concepto de autoconocedores? Eso es difícil porque es que dicen así la mente cuando vas a la definición y ahí es donde viene la sautántrica esto es cosa de la sautántrica porque la sautántrica es la que se encarga de estudiar la parte de mente y conocedores. Eso es una eso es algo que la sautántrica desarrolla. Las otras escuelas no lo desarrollan tanto como como ella. Entonces como le dedica tanto tiempo a eso pues entonces se plantea bueno si estamos diciendo que la mente la naturaleza de la mente es que es capaz de conocer es clara y capaz de conocer significa que todo lo tiene que de alguna manera todo lo que existe lo tiene que conocer. Y entonces ahí viene alguien que se pone a pensar y dice bueno la misma conciencia tiene que ser conocida ¿cómo puede ser que la conciencia se va a escapar de ser conocida? ¿vale? Pero no quiere decir aquí hay que tener mucho cuidado porque a veces se malinterpreta pensando que es observar tu mente es decir voy a observar si está bien o como dicen muchas veces observa tu motivación observa si lo estás haciendo con un por fama reputación o realmente el deseo de ayudar a otro por eso es observarse pero no se refiere a eso se refiere al proceso de conocer que se ha conocido ¿vale? si la mente conoce reloj ¿vale? y eso lo tiene que haber otra cosita por aquí que diga estoy conociendo como conoce no juzga no hace nada es que tampoco es tan necesaria por eso los prasanguika muy listos dijeron no la vamos a quitar del medio porque no hace nada simplemente es el hecho de que como la mente ellos dicen si la mente lo que es su naturaleza el conocer pues tiene que conocer como conoce y en el momento en que mi conciencia sensorial visual percibe o conoce conoce el reloj entonces tiene que haber el autoconocedor que está conociendo como está conociendo mi mente pero entonces claro es como una cosita aquí que conoce pero no juzga es que no hace nada no hace nada no te dice pues lo estás aprendiendo bien o lo estás aprendiendo mal no hace nada solamente como observa como conoces pero ahí viene la prasanguika dice pero esto es una locura porque si es como tú recuerden que la prasanguika son consecuencialistas o como Gaby una vez dijo no me acuerdo qué palabra utilizó ella como los que no me acuerdo lo apunté a ver si no me acuerdo ella le gustaba otra palabra que consecuencialistas los de conclusionistas es decir la prasanguika saca las ideas de los demás y dice es que si tú dices tal cosa como dice muy bien este José te lleva al absurdo la prasanguika no propone en realidad no propone tanto nada sino lo que hace es llevar al absurdo las demás propuestas te da una vuelta que del final te queda se te deshace tu teoría y ahí es donde entra la prasanguita en relación al autoconocedor porque dice a ver si tú me estás diciendo que el autoconocedor lo que hace es necesario porque hace falta un aspecto de la conciencia que conozca como conoce conciencia porque esa es su naturaleza de conocer entonces dice entonces tendría que haber otra conciencia que está conociendo esa conciencia y luego otra que conoce otra conciencia y luego dice pues aquí ya nos volvemos no tiene sentido es lo que dice la prasanguika no tiene sentido además como os dije no hace nada no hace nada no es que te ayude no es que no juzga no hace nada solo está como observando tampoco es útil y si se basara en eso se llevaría al absurdo siempre hace falta una más una más una más y al final nada por eso la prasanguika bueno es un poco más que se lo explicaría más elaborado pero esa es la idea principal para que por la razón por la cual los prasanguikas no aceptan autoconocedores vale muy bien cuando estábamos cuando estabais viendo la basbashika en cuántas escuelas se subdividía 18 18 mira yo había dicho 17 son 18 son muchísimas no yo tampoco solo sé que hay unos que se llaman los Kashimiri y otros no sé qué según las regiones pero bueno aquí en el sutra pues son dos las de las escrituras los seguidores de las escrituras y los seguidores del razonamiento y es muy sencillo porque los seguidores de las escrituras pues se basan en el texto de Vashubandu de tesoro y conocimiento y el del razonamiento pues se basa más en lo que dice Dharmakirti que es un defensor del sutra que sigue los siete tratados de cognición válida es decir uno está más basado en el texto de Vashubandu y otro en Dharmakirti Dharmakirti por eso se le llama de razonamiento Dharmakirti es el que lleva lleva la lógica lleva Dharmakirti es como el padre que da lugar al debate es con él como empieza todas las ideas de si hay y B pues entonces el silogismo por eso es que a los que siguen los tratados de Dharmakirti pues se le llama seguidores del razonamiento los que siguen a Vashubandu pues como se están basando en el texto de Vashubandu que entonces se llaman de las escrituras vale bueno se le llaman de sutra porque defienden principios filosóficos siguiendo los sutras del Buda bueno y aquí cuando presentación de los a cuando hablan de la verdad convencional y la verdad última aquí hay que tener mucho cuidado porque van a decir totalmente lo opuesto que la Vashbashika totalmente lo opuesto por ejemplo para ver si lo tenemos claro un ejemplo según la Vashbashika un ejemplo de verdad convencional un ejemplo de verdad convencional lo habías dicho lo habías dicho que no tiene que romperse pero bueno si está roto vale y un ejemplo de verdad última si la partícula indivisible partículas sin partes indivisibles y además también dice sin direcciones bueno es muy poco completa pero se refiere a la ahí es donde entra pues la vacuidad también para ellos vale y que también a veces llaman la verdad de la cesación vale la verdad de la cesación también no me voy a meter en eso porque si no vale vamos entonces la verdad convencional para esta escuela es la clave está así como en la Vashbashika estaba en que si se dividían sus partes la Vashbashika se parece mucho a la ciencia en el sentido de habla de los átomos y de las como las partículas más diminúsculas que ya no las puedes dividir más es lo bueno ahora creo que ya hay cosas más pequeñas que átomos pero bueno la idea es esa para la Sautantrica es basan su idea de verdad convencional verdad última en lo de en relación a la función que ejerce si es capaz de ejercer una función por eso cuando dicen definición de verdad última si el fenómeno es capaz de realizar una función de modo último y verdad convencional sería a ver si lo tengo aquí sería el fenómeno aquel fenómeno que no es capaz de realizar una función de modo último vale entonces verdad si se entiende lo que están diciendo ellos y aquí te ponen no sé si se entiende si se entiende o no vale el ejemplo que verdad última es muy sencillo algo que algo que sea capaz de realizar una función pero además dice de modo último por lo tanto está hablando de la está hablando perdón es la última verdad está hablando de la vacuidad perdón perdón definición de verdad última lo que es capaz de existe de modo verdad es al revés aquí precisamente las autántricas al revés aquello que es capaz de realizar una función de modo último un ejemplo pues cualquier cosa el reloj la mesa cualquier cosa que sea producto cualquier cosa que sea impermanente cualquier fenómeno que esté conexionado todo lo que para la otra escuela era verdad convencional ahora para las autántricas verdad último sí por eso me confunde porque van en contra de todo sí diríamos que la muerte es un fenómeno convencional sí porque es impermanente es un fenómeno no para ellos sería último no no la muerte sería último y el vaso sería último verdad última y verdad convencional sería pues la vacuidad la iluminación la meditación no todos los fenómenos piensa si verdad con verdad es que es para liarse verdad última los que realizan una función entonces estamos hablando como de algo que es impermanente que realiza una función que es producto entonces todo lo que es impermanente sería verdad última para las auténtricas y verdad convencional sería la vacuidad todo lo que es permanente y se mencionan siempre tres fenómenos permanentes por un lado es la vacuidad por otro lado es la verdad de la cesación y saben por qué ponen ese fenómeno es permanente por qué siempre dicen verdad de la cesación como fenómeno permanente exactamente una vez que cesa cesa y es la ausencia de algo y eso pues cuando tú consigues la verdad de la cesación significa que ya terminaste con algo con eso definitivamente ya está y eso es permanente eso que te has quitado ese pongamos ese engaño burdo que te has quitado ya está te lo has quitado ya cesaste con él ya lo has terminado no va a volver a aparecer en ningún otro momento por eso ya eso se llama permanente la tercera es uno que se llama el espacio no compuesto eso es un rollo pero se refiere si queremos utilizar otra palabra un espacio que no está condicionado la teoría de cuerdas las cuerdas antes de que la física las cuerdas si la teoría de cuerdas antes de que una cuerdas vibre está en total reposo no existe nada sería eso la ciencia la física pero parece eso no compuesto es como ese espacio vacío eso si es verdad ese espacio vacío que no tiene nada que lo interrumpa no hay nada no porque la nada es un poco raro significa ese espacio que no tiene obstáculos no sé si a lo mejor lo que ha dicho ella de las cuerdas yo que la verdad que eso no lo estudié entonces no lo sé pero tiene sentido es algo que está ahí permanente ese espacio que no no está como un espacio que no hay obstrucción así es como lo describen pero bueno podemos pensar en un espacio que no está condicionado y al no estar condicionado todo lo que es condicionado es es permanente es impermanente y todo lo no condicionado es permanente todo lo condicionado claro porque depende de causas y condiciones y todas esas cosas entonces es impermanente si no está condicionado significa que no depende de causas y condiciones no tiene partes por eso también dice no compuesto entonces es permanente y a esto le encanta que se la preguntar que dice que dice la un ejemplo de la autántrica de verdad última si en algún momento dice la autántrica un ejemplo de verdad última de la autántrica espacio no compuesto entonces nos dice explícalo ese es el problema tiene que ser al revés verdad última tiene que ser algo impermanente cualquier cosa el reloj el pilar nosotros también claro entonces Gage la preguntaría todas las demás escuelas están de acuerdo con ese con con que la mesa es un es verdad última quien no estaría de acuerdo todas las demás pues la verdad es que sí todas las demás pero no hemos visto las demás pero por lo menos la basbásica diría que no son adelantados son adelantados pero es verdad las autántricas la única que lo pone al revés ¿por qué? porque la clave está en el hecho de que ejerce una función entonces todas las cosas compuestas condicionadas pues ejercen una función pero y y la la verdad última perdón los fenómenos permanentes los el espacio no compuesto esos no 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 están ejerciendo una función a ver voy a mirar un poquitito ¿verdad? que incluso la facilidad tiene una función sí sí claro porque bueno en realidad es que para la autántrica ¿cómo lo divide? bueno sí para la autántrica todo lo que ejerce una función es impermanente lo que no ejerce una función es permanente y de hecho ya a partir de la autántrica todas las demás escuelas están de acuerdo si ejerce una función es impermanente no ejerce una función es impermanente lo he dicho al revés si no ejerce una función es permanente gracias gracias que se me juntan los negativos ahí bueno nada más estoy mirando a ver si se están prestando atención pero entonces ejercer una función ¿cómo lo definen? como una cosa funcional como una causa de sí como una causa un producto sí por eso tiene que ser impermanente pero la base básica no va por ahí no sé si lo vieron eso la base básica no la base básica lo pone distinto creo sí para la base básica la base básica dice que todos los fenómenos todos todos son capaces de realizar una función claro lo que tú decías no la vacuidad ejerce una función la sensación la verdad de la sensación pues para ellos todo eso ejerce una función pero el problema es que si tú eso se le llama en filosofía le llaman así cosa funcional pero entonces si todo lo que existe es cosa funcional significa que incluso aquellos fenómenos que son permanentes son cosa funcional porque son consecuencias de causas claro y entonces ya queda un poco confuso por eso la autántica que si es da un pasito más que la básica ya nos aclara las ideas dice no 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 a eso que llamamos cosa funcional tiene que ser algo como ella dice que depende de causas y condiciones y por lo tanto algo que necesariamente es impermanente y lo que no es cosa funcional es permanente y bueno queda muy claro que la verdad última para las autántricas siempre va al revés son los las cosas impermanentes y la verdad convencional son cosas fenómenos permanentes entonces la vacuidad que sería para la autántica verdad convencional o verdad última si yo también lo tengo que mirar estoy mirando porque como como va tan al revés porque te llega un momento en que dices vacuidad verdad última vacuidad verdad última pero es esta escuela nos da nos da la vuelta bueno esta escuela tiene una cosa muy interesante y a lo mejor es un poco complicadita pero es muy buena porque esta escuela por un lado ya te empieza a organizar todos los fenómenos para empezar te dice todo lo que existe todo lo que existe lo vamos a agrupar en dos cosas funcionales y permanentes vale entonces le llaman lo que es impermanente es lo mismo que estar diciendo cosa funcional es lo mismo que decir fenómeno compuesto lo mismo que decir fenómeno impermanente etc y por otro lado están los permanentes aquí no sé si le hablo mucho pero no sé es que esto a veces sale y no todo el mundo lo llega lo que se llaman características de modo general y características específicas lo entienden cuando hablan de eso características específicas características generales las características específicas son impermanentes características generales son permanentes y muchas veces cuando Geshira lo menciona no se queda así como se queda un poco y es más sencillo de lo que creemos mucho más sencillo una característica específica es como las cosas más concretas es algo solo de ese objeto ¿vale? características propias específicas del objeto es como si decir cuando y características generales pues es como una generalidad del objeto es que es muy muy obvio pero a veces por ejemplo si tú piensas en la humanidad sería una característica general si piensas en el migue estás pensando en una característica específica y claro humanidad como tal como el concepto de humanidad pues es permanente todo lo que sea concepto es permanente y todo lo que estamos hablando de cosas características específicas es impermanente ¿sí? queda más claro y es muy sencillo porque si tú si tú ves ¿qué puedes ver? tu tu habitación cuando estás viendo tu habitación estás viendo aunque tú no seas consciente de ello eso da igual pero es un perceptor directo y ese perceptor directo está percibiendo todas las características específicas de tu habitación cuando sales de la habitación y piensas en tu habitación es un recuerdo una memoria que está por ahí ¿no? y eso que tienes son características generales y es a nivel conceptual y es permanente no quiere decir que luego el concepto se vaya no se vaya no quiere decir que mi concepto que tenga va a durarme toda la vida no quiere decir eso sino que la idea el momento ese recuerdo ese concepto solo está basado en características generales y es a nivel conceptual toda memoria es conceptual y todo lo que es conceptual es de alguna manera permanente porque son basados en las características generales también por eso dice por eso no es es equivocado no sé si José lo habló lo de equivocado estaba equivocado porque tú cuando ves tu habitación la estás viendo ves todas sus características generales y esa percepción es no equivocada la ves las características aunque tú no seas consciente porque hay una conciencia que se llama la inatenta que es la que te están hablando pero no me acuerdo qué dijo sé que dijo algo pero no lo recuerdo pero no sigue siendo una percepción directa aunque tú no estés atento hay una percepción directa y eso es no equivocado pero cuando ya se vuelva a nivel conceptual es equivocado porque no es la historia entera es solamente lo que te acuerdas son las características que logra recordar por eso características generales ese es el recuerdo no me queda claro por qué es permanente eso es más difícil es permanente más que nada por las no es tanto el concepto sino las características generales las características generales son permanentes mientras que las específicas son impermanentes quizás tiene que ver con lo que decías antes de que aunque desaparezca el objeto permanece en la memoria no quiere decir que luego no cambien lo que demás pero el conceptito este las características específicas esas se han quedado por ahí sería como un vaso yo tengo el vaso se rompe deja existir pero mi idea de un vaso siempre va a quedar ahí exacto las características generales de lo que es un vaso se queda ahora tu vaso favorito se rompió eso ya es otra muy bien vale luego en el texto aparece una cosa que se llama bueno ya vemos que lo lo que existe pues lo dividen en permanente y permanente es la manera más sencilla lo permanente y lo impermanente pero también esta escuela lo divide entre fenómenos que son negativos y positivos pero todo esto parece un poquito raro pero la idea es que nos quiere llevar a entender la vacuidad y la vacuidad es un fenómeno negativo porque estás negando algo entonces para llegar llevarte a esa negación como es que nega entonces te dicen bueno hay hablemos de que hay fenómenos que son negativos y positivos los negativos los negativos es aquello que es conocido por una mente que aprende por medio de la eliminación obviamente tú puedes aprender aunque estás negando algo aprendes por ejemplo no aquí no hay no hay lama dice que aprendiste algo pues que no está lama vale o cuando te dicen no es mesa es silla vale hay un negativo ahí con un afirmativo pero hay un negativo ahora no se me vienen muchos ejemplos a la cabeza pero hay veces que al negar algo afirmas algo aprendes algo con ello y otra y el afirmativo es el el positivo es el más obvio que es el es el reloj la mesa y pues no hay reloj pero hay 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 una silla vale por eso lo dividen en dos los negativos y los positivos ahora como nos estamos todo esto es para meternos a la idea de la vacuidad entonces bueno los que afirman están más claros vámonos a los negativos que estamos negando algo para aprender algo entonces hay negativos que son afirmativos es decir negativos que afirman algo pero hay negativos que no afirman nada sí negativo no afirmativo o negativo afirmativo por ejemplo ¿a qué se les ocurre mejor a vosotros? ¿qué se les puede ocurrir? es una frase es un enunciado que tiene que estar en negativo pero en la que afirmas algo y en la que no afirmas nada muchas veces lo usamos no es un pastel es otra cosa es una es una tarta yo que sé yo que sé no sé lo usamos mucho no es un reloj es un micrófono sí no es un reloj es un micrófono o puede no es una planta claro o lo contrario de planta es que puede ser el espacio y aquí el ejemplo que ponen como un negativo ¿qué estamos hablando? negativo afirmativo ¿no? pues pone lo contrario de no cosa ¿qué sería? lo contrario de no cosa funciona exactamente lo contrario de permanente claro cuando son cosas muy por ejemplo si tenemos dos cosas nada más que es un conocedor válido un conocedor no válido eso lo han visto ¿no? entonces lo que no es válido es negativo estás negando lo contrario de válido o lo que no es válido ¿qué sería? lo que no es válido es lo contrario es válido pero claro es el silogismo son ideas ¿no? para decirte tú pones con permanente y permanente queda más claro o de los colores primarios el que no es azul pues ya te quedan el rojo el amarillo son tres rojo amarillo y ¿qué me falta? magenta gillan y amarillo el rojo es azul más parte de azul pero no es el rojo el rojo bueno he aprendido algo pero esa es la idea si se entiende la idea es que niegas algo pero hay algo que obviamente entiendes pero claro eso es relativamente peligroso porque en los fenómenos que entendemos como duales sí se entiende más claro claro niegas uno y está el otro pero por ejemplo en los de los colores ya están estás afirmando todos menos azul entonces dice si alguien te dice píntame la casa pero todo menos azul dice pues ya sé cuál cuál color tal color sabes y ahora pero ahora vienen los más interesantes que son los negativos no afirmativos y este el ejemplo que ponen aquí de un fenómeno negativo no afirmativo es el espacio no compuesto no puedes afirmar nada acerca de el espacio no compuesto ya el mismo te estoy diciendo un espacio que no está compuesto que no tiene condiciones que no vale no es que digas ah entonces estás hablando del del compuesto no te está diciendo el no compuesto es un poco si ese queda un poco raro porque no se entiende el otro ejemplo de un negativo no afirmativo es la vacuidad estás negando algo pero no estás afirmando algo más simplemente estás negando no existe como una sustancia autosuficiente el yo no existe como una sustancia autosuficiente pero tampoco nos está diciendo cómo existe vale solo nos nos está diciendo algo y pero no afirma no nos lleva a afirmar algo con eso no existe igual que cuando dice no existe inherentemente vamos a la prasanguika no existe inherentemente me está diciendo que nada más eso no me está diciendo algo más por eso es un fenómeno permanente la vacuidad es permanente y la verdad de la cesación también es permanente cuando ya no está bueno eso no es un fenómeno negativo afirmativo pero es cuando ya no hay nada sí sí quedó clarito y esto porque por ejemplo cuando en algunos otros textos yo muchas veces tengo que volver a recurrir aquí a ver esta página porque muchos otros textos cuando estás leyendo sobre la vacuidad por ejemplo el de la Amazon Kappa el Lambrin te dice si la vacuidad es un fenómeno negativo no afirmativo y me tengo que acordar cuál era el negativo no afirmativo es ese precisamente el que no te afirma nada te dice no existe así ya está y te deja un poco en el limbo pero esa es la idea de que no encuentres nada más con que aferrarte para decirte te quita aquello con lo que te aferras pues te lo quita para que no te aferres a nada más por eso es un negativo no afirmativo vale la idea es la idea vale voy muy rápido o no ¿verdad? no no entonces lo que existe ¿en qué lo podemos dividir? fenómenos 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 impermanentes sí equivalentes o sinónimos de fenómenos impermanentes ¿qué serían? es que todo lo demás no equivalente sinónimo de impermanente sería cosa funcional ¿qué más? fenómeno compuesto fenómeno impermanente producto ¿verdad? sería última aquí ¿verdad? es que hasta tengo que mirar si es cosa funcional es verdad última para ellos bueno tú piensas que la saudántrica está todo al revés y como miran los gatos los gatos cuando sabotean sí perciben mejor el mundo bueno fenómeno bueno fenómeno individual luego también hablan de es que esta escuela la saudántrica es muy rica porque es la que de donde sale el texto de Lorric de mente y conocedores entonces te va a hablar de los fenómenos de los objetos de objetos que son objetos de conocimiento y cómo los divide y todas esas cosas y la mente cómo la divide por eso es que hay mucha hay una presentación grande en relación a los objetos también los fenómenos dicen también los fenómenos los puedes dividir entre si estamos hablando de un fenómeno individual o diferente que quiere decir un fenómeno individual que es un fenómeno diferente pero yo creo que la palabra diferente es muy rara mejor digamos varios también podemos decir un fenómeno singular y un fenómeno plural qué ejemplo se les ocurre un fenómeno individual o singular Maggie tú puedes tú puedes es de verdad dime un fenómeno un fenómeno un fenómeno el que tú quieras una flor flor ya está mesa esto es un fenómeno individual mesa flor y fenómenos diferentes o varios o plural dos mesas dos mesas es que es muy sencillo un rango de flores pero esto es muy bueno esto es muy bueno porque luego también es para pensar en la vacuidad porque cuando tú la reflexión que se hace de que si primero encuentras tu objeto de negación Karen por sí misma no existe porque si existiera por sí misma cómo sería y te lo imaginas es la historia también del ladrón si existiera un ladrón cómo te lo imaginas pues iría vestido de negro con con el este tapado aquí con el no es el antifaz yo ponía en la boca el antifaz y entonces ya que lo tienes claro y ya que lo tienes claro lo empiezas a buscar lo empiezas a buscar y dices no pues no no está ese es el objeto de negación si existiera sí ya te lo imaginas toda vale ¿dónde estaría? y entonces te preguntas bueno pues solo me quedan dos opciones que sea uno o distinto y no puede ser algo distinto podemos decirle otra palabra fuera o dentro y ya dices pues no puede ser fuera imposible que ese yo esté fuera entonces lo tengo que buscar aquí adentro vale ¿dónde está? de adentro hay varias cosas adentro o es uno o es varios sí porque dice si son las partes pues madre de Dios tengo un montón de karens por todos lados pero si es uno uno ¿dónde estaría ese uno? ¿dónde llegaría a estar? porque por eso estudiamos la mente tampoco es una la mente tiene muchas partecitas por eso que si conoces directamente o si diferencias o si es ideal no ideal porque lo hacen ese juego para darte a entender que ni siquiera la mente la conciencia es una sola cosa o es uno o es varios de ahí viene la idea de si es singular claro plural te sientes hasta mal pensar que soy muchas karen no hay que exagerar tanto tiene que ser una 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 vale y dónde está y dónde está y te das cuenta que no puede ser una porque yo estoy formada por muchas partes y luego lo normal es pues en la conciencia en la conciencia tengo que estar pero es que la conciencia ni siquiera es una tampoco son seis y bueno pues lo que conozco pues tampoco la que conoce ¿no? porque conoces de tantas maneras pues ya eres muchas otra vez ese es el juego para es como un juego de lógica para ver dónde está realmente ese ese yo bueno dime los fenómenos que existen o sea lo que no existe es el yo ah esto es de Lorik también porque es muy interesante es muy importante estudiar la mente y cómo conoce la mente porque desde el principio te están diciendo lo que existe otra manera de llamarlo así como lo impermanente también lo podemos llamar fenómeno cosa funcional o fenómeno compuesto significa impermanente pues lo que existe también lo podemos llamar de otra manera porque es equivalente es lo mismo todo lo que existe es objeto de conocimiento vale entonces si es un objeto que va a conocer mi mente tiene que ser un objeto que exista y entonces viene ahí el rollo y qué pasa cuando estoy yo conociendo porque te aprendes a ti misma como algo que existe verdaderamente y ese objeto ese objeto de existencia verdadera no existe es que no existe se lo ha inventado la mente no existe no es por eso no es no puede ser un objeto no puede ser un conocimiento ideal por eso le llaman erróneo porque el objeto no existe pero le llaman objeto en el sentido de que para esa mente que lo percibe pues es su objeto pero en realidad es objeto no porque para que sea objeto tiene que existir yo os pregunto la existencia verdadera es objeto de conocimiento la existencia verdadera el yo existe verdaderamente no 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 vale el yo existe verdadero no es objeto de conocimiento porque no existe entonces aquella mente que conoce algo que no existe que tipo de mente crees que es errónea totalmente errónea totalmente errónea y claro si se está basando en algo que ni siquiera existe por eso dice por eso no se puede sostener llega un momento que es insostenible y aunque a veces pensamos en la vacuidad me queda todavía muy muy lejos me queda muy muy lejos pero no es tanto si tú piensas que estás basada en algo que es una mentira en algo que es una falsedad en algo que a fin de cuentas llega un momento en el cual no se puede sostener ya más en cambio si te enfoca ¿por qué? porque en el momento en que te enfocas un poco más en la verdad la falsedad empieza a desmoronarse empieza aunque no lo quites del medio pero ya no ya no te lo crees tanto esa es la idea de empezar a ver pues que no existe aunque a lo mejor ahora lo decimos de palabra y no todavía no sale realmente de conciencia pero ya el mero el mero hecho de estarlo diciendo el mero hecho de estarlo ya grabado en tu mente ya empieza a que esa falsedad se vaya desmoronando se va desmoronando y esa es la idea de todo esto que estamos haciendo con Lorric es para que te des cuenta de que eso es no solo es falso es erróneo no existe no existe es tu mente que está está confundida viendo los conejos los cuernos del conejo que siempre dicen los cuernos del conejo no existe vale aquí ponen otra cosa pero esto es más complicadilla no vamos con los poseedores de los objetos cuando hablan de poseedores de objetos a quienes se están refiriendo objeto que cuáles son cuando dice presentación de los objetos ¿de qué están hablando? porque todo el texto va sobre eso bueno hay una sección que se llama objetos y luego poseedores de los objetos ¿cuáles son los objetos? los fenómenos vale todo lo que existe que son objetos si existe entonces es objeto de conocimiento ¿qué quiere decir? que es objeto que va a ser conocido a lo mejor yo todavía no conozco todo lo que existe pero cuando me convierta en un Buda todo lo que exista lo voy a conocer ¿vale? por eso es todo lo que existe es objeto de conocimiento entonces cuando nos hablan de objetos nos están hablando de todo lo que existe por eso lo divide que es impermanente permanente o si verdad convencional verdad última porque estamos hablando de todo lo que existe ahora ¿quién es un poseedor de objeto? la mente no aquel que aprende el objeto la mente también hablan persona persona es poseedor de objeto y también dicen otro pero aunque el nombre suena muy muy extraño no es un poco la idea es un poco revolucionaria la idea es lo que llaman el sonido expresivo lo habéis escuchado ¿no? y suena rarísimo rarísimo pero la idea es la siguiente lo que yo entiendo estamos hablando ya sabemos lo que son los objetos ahora estamos hablando de aquellos que aprenden el objeto ¿vale? ¿quién? pues persona para empezar las personas aprenden el objeto más concretamente la mente es la que aprende el objeto pero cuando nosotros hablamos hay un objeto que va a ir el lenguaje el lenguaje lleva un objeto por eso se llama el lenguaje expresivo es un poco raro pero la idea es que es decir tratar de abarcar todo aquello que posee un objeto que aprende un objeto que dice este objeto y cuando nosotros estamos hablando dando una información estamos es porque tenemos un objeto lo estamos transmitiendo el lenguaje también es un poco también pero no cualquier lenguaje porque los niños pequeñitos no hay quien les entienda entonces muchos objetos no están transmitiendo pero por eso se llama lenguaje expresivo no os preocupéis mucho por eso pero aparecen los textos pero nada más es para tener una idea por qué es un poseedor de objetos de todos modos Geshela tampoco suele explicarlo mucho porque es más que nada en el debate tienen que abarcar todo lo que pueda ser posible utilizando la lógica pues si dices que es aquel que aprende el objeto pues unos que son muy listos dicen el lenguaje también lleva un objeto de conocimiento y entonces por eso hablan del lenguaje pero bueno nosotros nos interesa ahora pensar en persona y mente y persona para esta escuela que es persona que si por ejemplo la en la autántrica todas todas las escuelas van a proponer una ilustración de persona pero es complicado llegar a ilustrar Geshelamson siempre lo dice llegar a entender que es persona de verdad es más complicado lo que nos imaginamos y Geshelamson dice únicamente cuando te estás acercando a entender la vacuidad es cuando entiendes que es persona por eso estas escuelas lo tratan lo tratan y dice por ejemplo la 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 autántrica creo que la dice la colección de los agregados no cada una dice una cosa distinta poseedores del objeto la mera bueno como hay varias escuelas pues por eso hay varias pues una de las escuelas dice de la básica persona es la colección de los cinco agregados eso es persona pero hay otros como lo que tú dices persona es conciencia mental dicen solo es conciencia mental y hay otros otras subescuelas que dicen pues no es el continuo de los agregados lo que es persona está muy bien verlo porque son ideas que se nos pueden venir a nosotros qué es persona qué es persona qué es persona pues si siempre estamos diciendo que somos un conjunto de agregados pues es muy fácil decir ah pues persona es la colección el conjunto de agregados sí pero no es de todo del todo va bien encaminada pero no ha llegado al final entonces decir bueno pues es conciencia persona es conciencia está hay conciencia pero no solo es conciencia es el continuo de los agregados entonces es cuando llega la prasanguica que dice qué es persona a lo mejor me estoy pasando mucho no aunque ya puede ser vamos vamos sí como la última escuela pues todo 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 dice aquí dice la prasanguica a ver si la representación de la persona afirma que yo el persona es meramente imputado dependiendo de los agregados por eso la 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 definición de persona siempre va a ir de acuerdo con la vacuidad y él no puede no puede ser solo la colección de agregados porque entonces vuelves a decir es como si dijeras hay una existencia verdadera los agregados el continuo mental muchas personas también más que nada es que es muy fácil pensar de esa manera y es es normal es normal porque cuando tú te planteas qué soy yo bueno pues soy mi conciencia mental y tiene mucho sentido pero la cuestión es que si tú dices persona yo o si queremos yo yo Karen soy conciencia mental ahí yo estoy afirmando un yo en lugar de negarlo estoy diciendo soy conciencia mental no se metan con mi conciencia mental o soy la o si no no es que sean no es que sean tontos y hayan dicho esa respuesta es que está muy bien pensada el continuo mental el continuo mental que si uno dice pues tiene sentido porque es lo que va de vida en vida eso tengo que ser yo pero qué pasa si te vuelves tú a ese continuo mental vuelves otra vez a aferrarte a algo esto es así y ya está y no lo suelta esto soy yo por eso por eso me fui un poco a la prasanguica para que entiendan entender que cuando dicen qué soy yo Karen persona qué soy pues meramente imputado en base a los agregados meramente imputado entonces no hay nada a que me pueda aferrar por eso la definición de persona va de acuerdo con la vacuidad entre más conozcamos la vacuidad más realmente estamos entendiendo que es persona y estas escuelas pues lo intentan claro es que es muy difícil muy difícil entonces las autánticas el que estudiamos nosotros en la presentación de los principios filosóficos dime para las autánticas personas afirma que el continuo de los agregados es un ejemplo de personas sí es que hay una subescuela de la basbásica que también dice lo mismo que las autánticas el continuo de los agregados ah no decía el continuo de los agregados igual la cashimera también afirma que el continuo de los agregados es ilustración de persona la autántica también dice que el continuo de los agregados es ilustración de persona Karen mañana por ejemplo al ir al trabajo Fran es que trabaja mucho Fran trabaja poco sería verdad convencional que al final es meramente imputado no es cierto eso si dicen Fran trabaja mucho eso sería verdad convencional verdad última ahora las autántricas sería última sería última para el resto de las escuelas convencional pero si tú hablas de Fran no existe es meramente existe meramente imputado que es la basanguica es más fácil entonces dirías eso es verdad última para la basanguica si porque eso solo es la basanguica pero digamos Fran el que no existe sustancialmente autosuficiente pues entonces estaríamos hablando de la vacuidad y es verdad convencional para la es autántrica es que no el diablo si me explico no al final necesitamos lo convencional no voy a decir el meramente imputado Jorge el meramente imputado no te dices y tú te relacionas con las cosas convencionales no es que por eso muchas veces y a veces pasaba cuando estábamos estudiando eso estos temas se da la idea de que verdad convencional es mala hay que quitarla de medio esa visión convencional no es necesaria es como es una combinación de las dos cosas por una parte nos necesitamos relacionar con las cosas con las personas pero por otra parte recordando que es como una mera ilusión y es en la parte de la vacuidad por eso la mente omnisciente del Buda no es que está renunciando a la visión de la verdad convencional no la mente del Buda ve la verdad convencional y la verdad última lo que pasa es que la ve al mismo tiempo y una persona de los seres áreas porque yo no veo la verdad última la verdad no la veo entonces yo solo estoy con la parte convencional pero los seres áreas que ya lograron ver la vacuidad y eso es muy interesante por eso Lorik es muy interesante porque te dice te trata de dar a entender que es esa percepción directa Lorik te dice directo es verlo directamente y por lo tanto no es equivocado es la percepción más perfecta directa entonces los seres áreas los seres superiores tienen una visión directa de la vacuidad claro ¿qué hacen ellos? entran en un estado de limitación que se le llama estado de meditación equilibrado es equilibrado porque ya tienen la la calma mental y la parte de análisis de la visión superior unidas no se daña una a la otra están perfectamente ahora si yo me pongo a meditar y me pongo a analizar pues la parte de concentración en un solo objeto se me baja un poquito pero si empiezo a concentrarme en un objeto la parte de análisis se me baja pero ya llega un momento en el cual estoy ya más elevado cuando tienes calma mental y visión superior es que no daña una a la otra se complementa entre más fuerte es una la otra también pues ese es un estado de meditación equilibrado pues en ese estado de meditación equilibrado que están meditando realmente ven la vacuidad la ven obviamente no la están viendo con sus ojos están a nivel mental porque es un objeto es un objeto que están es un objeto a nivel mental no a nivel de los sentidos la ven la ven y en el momento que la están viendo no hablemos de las auténtricas que nos liamos mucho el momento en que están viendo la vacuidad están viendo la verdad última pero luego no se pasa la vida en estado de meditación tienen que comer entonces tienen que dejarlo y tienen que salir a hacer sus cosas y ahí ya están viendo la verdad convencional pero cuál es la gran diferencia entre ellos y yo que ya no se la creen no, no se apegan ya claro es como cualquier que viene por la carretera y ha pasado por ese ese trozo y cuando voltea atrás y ve el espejismo y es que de verdad se ve el agua el agua hasta parece que se está moviendo pero él ya no se lo cree porque yo vengo de ahí y ahí no había agua esa es la idea ellos ya la vieron por eso saben que lo que ahora aparece ante nosotros no es real no es como no es que no sea real significa no es como aparece entonces ya no se la creen por eso lo ven como una ilusión como un sueño pero no quiere decir que no se relacionen con ellos se relacionan perfectamente bien pero con ese puntito extra de que ya no se lo creen del todo porque ya han visto como realmente es eso es el área pero eso es el área pero claro porque nosotros hablamos cuando hablamos de los oscurecimientos de los engaños está muy claro cuáles son las emociones negativas la ignorancia pero cuando hablamos de los oscurecimientos hacia la sabiduría ya no quedan tan claros cuáles son entonces la manera que Gisela los explica es así bueno en los textos te dicen es como cuando tú tenías ajo en un tarro de cristal y cuando lo sacas bueno si ya te has quitado los engaños pero el olorcito se ha quedado ahí eso es como explican los oscurecimientos hacia la sabiduría pero Gisela lo explica de una manera que a mí personalmente me gusta mucho porque estamos hablando de sabiduría o en otros libros lo pueden encontrar como los oscurecimientos hacia la omnisciencia que es lo mismo esa mente perfecta que lo conoce todo entonces y el ejemplo que Gisela dice ¿sabes lo que exactamente hay ahora mismo detrás de esa pared? no no porque hay una pared que me lo impide ver pues de eso se trata lo que te está impidiendo ahora ver la verdad convencional y la verdad última al mismo tiempo no como los áreas que cuando están en meditación si la ven cuando salen de la meditación pues ven la otra y así están un poco en los dos mundos un Buda las ve las dos al mismo tiempo de manera directa como si vieran las palmas de su mano ¿por qué? porque tiene esa mente unisciente ¿vale? nosotros ¿por qué no la vemos? porque tenemos los oscurecimientos hacia la sabiduría es esa pared que está en medio que no me permite verla pero conforme voy primero veo la vacuidad con la vacuidad pues elimino los engaños más burdo y por eso necesitamos el camino de meditación de volver otra vez porque el área no se conforma solo con haber visto la vacuidad dice tengo que volver a ello porque los engaños no se eliminan solo con ver una vez la vacuidad los más burdos sí pero quedan un resto todavía ahí por detrás entonces tienen que entrar otra vez en meditación y otra vez entran a ver la vacuidad así eliminan otros engaños y ya salen de ese estado y vuelven otra vez a ver la verdad convencional vuelven otra vez a meditar y ahora eliminan otros engaños más sutiles es como las manchas primero las burdo y luego lo más sutil lo más sutil lo más sutil hasta que llega un momento en que se terminan con las manchas de los engaños y ahora vamos con las de la sabiduría lo que me está impidiendo ver las dos verdades al mismo tiempo y esas como son pues más más difíciles son las que se eliminan al final obviamente alguna preguntita más o menos de nada bueno hacemos la dedicación página 236 si queréis las hacemos en castellano de estrofa 5 dedico todas las virtudes que haya acumulado para el beneficio de las enseñanzas y de los seres y en particular para que las enseñanzas esenciales del venerable los andrapa resplandezcan para siempre la que ya no ha nacido sino que aumente más y más así como el valeroso Manjurri Samantabhadra comprendieron la realidad tal como es yo también dedico estos méritos de la mejor manera para poder seguir su perfecto ejemplo dedico todas estas raíces de virtud con la dedicación alabada como la mejor por los victoriosos así dos de los tres tiempos para poder realizar buenas acciones cuéntanos cómo es el poquito lo de Sacadagua gracias pues el Sacadagua es la época en donde se celebra el nacimiento la muerte y la iluminación del Buda tres cosas en una y es un es un mes entero pero se pone más énfasis en los primeros quince días que van con relación con la luna porque a partir de mañana la luna comienza a crecer hasta el día de la luna de la luna llena pues hasta cae en domingo bueno no me acuerdo no me acuerdo diecisiete el diecisiete cae la luna llena y ese es el día fuerte de Sacadagua y por qué le ponemos tanta atención porque todo lo que haces se está multiplicando cien miles de veces si tú recitas un en Sacadagua es como si lo hubieras recitado cien miles de veces por eso vale la pena hacerlo mañana es shock no puede ser porque mañana es día uno digo mañana cuatro pero del calendario tibetano no mañana hay consejos de corazón pues el día de shock toca el día de el día cuando tocará el día diez que no me sé las fechas pero bueno el día quince es el nacimiento muerte iluminación y ese es cuando hacemos shock también es cuando hacemos el día intensivo donde hacemos preceptos por la mañana si alguien quiere tomar preceptos que nunca haya tomado es el día porque los da y ya después no los vuelve a dar en todo el año porque como él antes de darlo los tiene que tomar sí sí pero si queréis dormir aquí no hay ningún problema porque eso de irte a casa venerte tan temprano hay esa opción hacemos a veces eso se vienen aquí y ya duermen aquí ya por la mañana pues nada más hacer la práctica pero bueno ¿por qué tanta emoción? ¿por qué Geiselam San? para que tú puedas tomar la práctica de los ocho preceptos Mahayana que es buenísima porque tú tomas ocho votos durante solo un día entonces es mucho mucho más fácil de asegurarte que los mantienes y en Sacadagua todo se multiplica es muy interesante porque para que Geiselam los pueda dar es porque él mismo los tiene que tomar entonces él tiene que también estar en ayuno y todas esas cosas por eso para él es más difícil entonces si alguien los quiere tomar ese es el día para tomarlas pero bueno eso es Sacadagua el día fuerte de Sacadagua y que ahí el sábado y el domingo ah el sábado y domingo 15 y 16 dice pues el día es el nacimiento sí, sí, sí pero pero del día calendario tibetano luna luna llena ¿qué vamos a hacer el fin de semana del 15 de junio 16 de junio vamos a tener curso aquí pero como hay que hacer muchas prácticas por lo de Sacadagua entonces Geshe-la nos va a dar la iniciación de Chen Resi y nosotros vamos a hacer sesiones de meditación para recitar muchos Oman y Pemejo esa es la idea yo me entro vale gracias gracias o o si es un día hasta el 17 hay meditación sí 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 gracias gracias es la idea ¿alguien desconectó la computadora o sí seguimos no hablar más de nadie yo creo que está todavía puesta claro es verdad o sea multiplicas pero a la vez si haces karma negativo multiplicas madre mía es verdad claro todo multiplicado con el mundo con lo malo va parejo no pero para con lo malo no no yo no en siempre recently corriendo dinero tengo